Lo escucho. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Como diga, el juego de hoy estuvo genial. Creo que jugamos muy bien. Fue bueno poner a Kerem en el equipo. Ah, usted dice sobre lo otro. Me caí, es eso. No es para tanto, la verdad no es nada. Seguramente tropezaste con una hormiga. Exacto. Barish, dime, ¿qué fue lo que pasó? Estaba en casa, bajé por las escaleras, me tropecé y caí. Claro, no me tropecé con una hormiga. Escucha, Barish. Primero dijiste que tu tobillo estaba lastimado. Ahora esto, ni siquiera fuiste a la enfermería. Me pregunta por qué no fui. Bueno, porque cuando quise ir de pronto me sentí bien, así que me devolví. Barish, si fue una pelea, dímelo, será lo mejor. No, señor. Si así fuera, se lo diría. Axel, ¿tiene algo que ver con esto? No, no tiene nada que ver con él. Me están esperando, ¿puedo irme? No, no, no te muevas. ¿Sí, Zulín? Sí, Han. No sé cómo decirte. Estoy en la estación de policía. ¿Qué pasó? ¿Un accidente? No, no es nada de eso. Supe que trajeron a Demet y por eso vine. ¿Pero por qué? ¿Qué está haciendo Demet en la estación de policía? Voy en camino. Se lo juro, fue exactamente como le dije. Fui a su casa por asuntos de trabajo. ¿Trabajo? La señora Melda estaba trabajando con él, pero se olvidó de pasarle unos archivos, así que me pidió que fuera a entregárselos. ¡Segárselos! ¡Señor Zem está aquí! ¡Soy Demet! ¡Policía! Y ya sabe el resto. Cuídate. ¿Ya te vas? Kerem. Gracias, amigo. Ven aquí. Te veo luego. ¡Sorin! ¡Sorin! Pasaba por ahí cuando de pronto vi que la policía se llevaba a Demet y se preparaban para traerla. Además, estaban sacando el cuerpo de ese hombre. Decidí seguirlos y por eso estoy aquí. ¿Y tú qué hacías cerca de la casa de Zem? Iba a una reunión. Zem dijo que no quería perder tiempo viniendo a la firma, así que me dijo que fuera a su casa. ¿Has podido hablar con Demet? No, ni siquiera sabe que estoy aquí. Le pregunté a un oficial si podía verla y dijo que la estaban interrogando, así que me quedé aquí esperando. ¿Está ahí sola con los policías? Bueno, mientras tú venías en camino, llamé a nuestro abogado Ibrahim, así que él viene para acá. Eso me tranquiliza. Pero ¿por qué Demet haría algo así? Qué extraño, esto no huele bien. Firme aquí, por favor. ¿Qué pasará ahora? Ahora será llevada al tribunal de turno. Llévensela. Barish, espera, quiero hablarte. ¿Qué voy a decirle? Solo relájate. Dile cómo te sientes. Yagmor quiere decirte algo. Sí, está bien. Lo siento. Perdóname, por favor, no tenía intención de hacerte daño. Lo sé. Lo siento, por favor, Barish, en serio. No recuerdo qué pasó después de dejar el hall de conferencia. No era yo misma. Yo no sé si no quieres hablarme o verme. Lo entiendo, pero por favor, perdóname, por favor. Está bien, está bien. Se acabó. Tranquila. Lo siento mucho. No te preocupes, ya pasó. Demet, todo va a estar bien, no te preocupes. Llamamos a nuestro abogado, ya viene en camino. Sihan, yo no lo hice. Lo sé. ¿A dónde la llevan? Al tribunal. Zeynep no sabe nada de esto. Si algo me pasa, ¿podrías cuidar de ella? Claro, no te preocupes. Yo me haré cargo de Zeynep. Zeynep no sabe nada de esto. ¿Tienes por qué Kerem hizo esto? Le está tratando de probar algo a todos. Sigo sin entenderte. Solo le dije una cosa a Kerem. Y fue el motivo que desencadenó todo. No pasó porque te protegí. Tal vez lo hace porque trata de probar que lo que le dije no es verdad. Dígame, profesor. Zeynep, ¿dónde estás? Afuera. Estoy en la estación de policía. ¿Por qué pasó algo? Podrías venir, no puedo contarte por teléfono, pero te lo diré cuando llegues. ¿Tiene que ver con Parish? No, ¿por qué me preguntas eso? Nada, por nada. Ven rápido, por favor. Claro, está bien, voy en el camino. Gracias. Gracias.